Muy buen día, seguimos cacharreando con el 7.0.5. Nos vamos a meter a una de esas etiquetas en donde podría correr ríos de tinta y no se ponen de acuerdo a los autores, ¿ok? Es la etiqueta DIF. Aunque muchos opinan que es un mal necesario, ¿listo? Otros opinan que sí es necesario, pero no nos vamos a meter en esa guerra santa, ¿listo? ¿Para qué sirve el DIF? Esa es una división de cualquier tipo, del que tú quieras. Puede ser de contenido, puede ser de cambio de navegación, puede ser de color, puede ser semántico, puede ser lo que usted quiera. Pero definitivamente es una división que semánticamente no tiene una representación como tal. ¿Listo? Ya vamos a hablar un poquito de las etiquetas del 7.0.5. Pero es algo así como, si no encuentras dónde ponerlo, lo pones en un DIF. Entonces, más o menos así es el resumen y por eso es que se convierte en tantos errores. Pero bueno, si usted lo que necesita será una división a nivel de texto, pues, hombre, no lo haga a nivel de DIF, sino a nivel de spam, que vendría a ser como nuestro joker para este tipo de casos, ¿no? Ejemplos clásicos. Digamos que te dicen, hey, necesitamos una página web, o una landing page en este caso, una página de aterrizaje. Que tiene varias partes. Ya te hicieron todo el trabajo, vos lo hiciste. Pero el punto es que, antes, a los inicios de la web, lo que hacían los diseñadores, o lo que hacía la gente que botaba el código, era que cogía una tabla, ¿listo? Vamos a ver. Esto tendría 1, 2, 3 columnas, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 12. Entonces, casi que hacían algo así. Vamos a ver cómo me sale, ¿no? Creaban una tabla, ¿listo? Y comenzaban a colocar los elementos. Aquí colocaban, en este caso, este logo. Aquí, de pronto, el header y el subtítulo. Aquí estos botones los colocaban por acá. Luego venía un menú y llegaban y cogían estas dos. Y entonces, de pronto, pues, qué sé yo, las combinaban para poder colocar aquí el menú. Digamos que aquí iba el menú. ¿Sí? Vamos a colocarla aquí. Que de pronto el logo, que el slogan, que los botones. ¿Sí? Luego venía esto que estaba aquí. Entonces, decir, no, esto tocaba unirlo definitivamente. Se combina. Y aquí venía un título y un texto. ¿Sí? Aquí llegaban y comenzaban los problemas porque no sabían cómo hacer esto. Entonces, digamos que cogían estas cuatro y las unían. De pronto las combinaban. Y aquí colocaban, o sea, publicidad uno, publicidad dos. También era que, era como la forma en que se trabajaba, ¿no? Y así. ¿Qué pasaba? Que se utilizaban las etiquetas de table. Las etiquetas de table son para tablas. Son para datos tabulados. Pero esto no son datos tabulados. Esto simplemente diseño. Entonces, se utilizaban las tablas para diseñar. Y la gente simplemente hacía unas barbaridades tenazas. Aparte de eso, que no eran semánticas. Y que el mantenimiento del código, después de que le pegaron unos cambios de esto, era prácticamente imposible. Entonces, llegaron los diseños flotantes, los diseños un poco más orientados con CCS y otras cosas. Y esto desapareció. Pero llegó la era de la divinitis. Es decir, ok, como ya no puedo hacer tablas, pues creo un div, otro div, otro div, otro div, otro div, que contenga otro div, y así. Y eso se llenaba de cientos, cientos de divs en una sola página. ¿Ok? Resulta que ahora es necesario, toca seguir analizando, ¿ok? Cada una de las zonas de lo que vayamos a crear. Pero, si yo logro determinar semánticamente alguna zona, debería utilizar las nuevas etiquetas. ¿Ok? Por ejemplo, antes hacíamos div para el encabezado, div para el menú, div para los contenidos, div para la noticia, para otra noticia, div para la barra, div para un bloque, div para otro bloque, div para el tipo. Y, normalmente, los divs, para poder, digamos, manejarlos y manipularlos, porque así nos decían que debíamos hacer, era, o utilizábamos clases, o utilizábamos IDs, ¿no? El punto es que, pues, no es semántico. Básicamente es eso. No está bien. Así que HTML5 creó alguna serie de etiquetas nuevas para que se pusiera más semántico el asunto. Si la parte superior era un header, o era un encabezado, pues, llamémosla header. Si esto era un menú, llamémosla nav. Si hay una sección de contenido que se complementa para lo que estamos trabajando, perfecto, un section. ¿Listo? Pero, también, aquel contenido que no tenía mucha relevancia, ¿sí? Que no tenía tanta relevancia con el resto del contenido, lo llamaron a site. Por ejemplo, la publicidad que aparece en los blogs. Aquí hay una publicidad, aquí hay otra publicidad. Eso es un asite. O si el contenido que aparece aquí, por ejemplo, son otros artículos relacionados. En ese caso está relacionado. Entonces, uno decía, ¿y qué hago? ¿Meto un section o meto un asite? No importa. O sea, esa es la verdad. Es decir, hay un rollo con respecto a section, article y asite que no está muy claro. Con el header no hay problema. Con el nav no hay problema. Con el footer tampoco. Ya, entendemos que esto es el footer. Con main, que es el título principal, el contenido principal, no hay rollo. ¿Qué pasa con los sections? Pues yo puedo decir que en una web que tengo un section, una sección de contenido que es muy grande y que ocupa todo. Y sí, es probable. El article se comprende como una pieza de contenido. ¿Sí? Que normalmente podría enviar de otro lado o que ella sola se puede consumir. Entonces, ¿yo podría tener este asite como un section? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el section y el asite realmente? Que el asite no tiene mucho que ver con el resto del contenido. Casi siempre es complementario y otra cosa. Y el section sí. El article es eso. Puede ser un artículo. Puede ser contenido de una noticia. Puede ser contenido de un producto. No importa. Pero es una pieza de contenido. Ahora, ¿qué pasa con estos divs? No es que se hayan acabado. ¿Ok? Yo podría aquí haber definido un asite y otro asite. No importa. Pero si hay casos en donde definitivamente todavía no soy capaz de determinar qué es esto, entonces puedo crear un div. Por ejemplo, digamos que en la parte superior, los botones, digamos estos botones que aparecen acá, o estas imágenes que aparecieron acá, yo sé que no se ven, no se preocupen, digamos es, podría ser un asite. Porque no tienen que ver con un artículo que yo tenga aquí como tal, sino es un complementario. O podría ser, no sé, digamos cuatro botones para que compren en Amazon, compren en no sé dónde, en Mercado Libre, en fin. Entonces, ¿podríamos definir eso como un asite? Sí. Ahora, ¿cómo definimos cada uno de los botones si cada uno de los botones tiene cierto contenido y cosas adicionales? Entonces, podríamos crear el div. En pocas palabras, cuando ya no podamos definir semánticamente algo, se puede utilizar un div. Es decir, de hecho, la documentación oficial dice, cuando usted no pueda con ninguna de las otras, utilice div. Déjelo para un último momento. Suele ser en bloque. Pero yo por CSS le puedo dar otro comportamiento. Podemos definir, por ejemplo, un bloque, un div, porque a continuación viene una traducción en inglés. Eso puede ir con un div. O sea, que no solamente es a nivel de diseño, sino también a nivel de contenidos. Ya trae en HTML5 algunos atributos específicos que por ahora están reservados, como data.src, que viene a ser como un equivalente a un iframe, que después lo pueden analizar. Un data.field, data.formats. O sea, hay unas cantidades de atributos que están reservados, que ya se están pensando, y que es muy probable que en las siguientes versiones ya las estemos utilizando. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy, muy sencillo, en donde miremos qué se puede hacer. Pero, reitero, esto es muy simple. De pronto le meto algo de CSS, pero en su momento, cuando trabajemos maquetación por CSS, lo podemos extender. ¿Ok? Decíamos, por ejemplo, voy a colocar esto aquí de fondo, que ese ejemplo que tenemos ahí, para este caso, pues, se iniciaría con un header, ¿verdad? Luego vendría con un nav. Perfecto. Luego vendría con un section. ¿Listo? Dentro de ese section, tendríamos dos articles, y cada uno, pues, tendría algo. Ahorita no me va a aplicar. Luego vendría una site. Y dentro de ese site, vamos a revisar ahorita un poquito de eso. Vamos a colocar dos tips. ¿Listo? Cada uno con algo de contenido. Ok. Y finalmente, vean, for error. Ok. Esto es, en este momento, mi estructura. Noten que solamente le puse contenido a estos dos tips. Por ende, si nosotros revisamos, y no tenemos nada de CSS, pues, simplemente me va a aparecer así. Dijimos que era en bloque, por lo tanto, cuando termina este, hasta acá este. Ahora, yo también les decía que se utilizaban IDs y clases y todo eso, ¿no? Un ID es una forma de decirle, ya en su momento lo vamos a explicar mejor, este es único. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí va mi publicidad. ¿Listo? Ese va a ser mi publicidad. Y que este div, por ejemplo, digamos, la idea sería hacerlo con clases, pero lo va a ser con ID. Se va a la izquierda y este ID se va hacia la derecha. De derecha. Ok. Entonces, normalmente, pues, CSS, bueno, antes del head, obviamente esto es mejor hacerlo por, aparte, pero bueno, ahorita le estoy pegando a todo. Entonces, vamos a decir que publicidad, si es CSS, ¿listo? Va a tener, por ejemplo, un ancho, digamos, de 600 píxeles, creo que aquí sería mucho, pero bueno, y que va a tener un background color, background color, ok. Digamos, aqua, ahí está. Esto es este publicidad, ok. Digamos que va a tener 400. Ahí está. Estamos claros. Eso es publicidad. ¿Por qué se utilizaba tanto para hacer diseño? Pues, porque, de acto seguido, uno comenzaba a decir, miren, izquierda, que es el bloquecito que está allá, va a flotar a la izquierda. ¿Listo? Y, pues, derecha, dicen por ahí lo mismo, pero diferente, vamos a flotar esto a la derecha. ¿Ok? Right, 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 listo. Ahora, a ninguno de los dos les he dado tamaño. Vamos a darle tamaño. Vamos a decir que tienen 100 ancho, 100 píxeles de ancho. ¿Listo? Y que tenemos un background color, digamos, de color, no sé, F0, 0. Ahí está. Entonces, ven cómo utilicé este div para colocarlo contenido 1. A ver, contenido 1 y contenido 2. Para organizar los espacios. Todavía no tenemos nada en el resto, pero lo que quiero ver es que esto es lo que se suele hacer, por ejemplo, con los divs. Entonces, cuando yo tengo dos bloques y no sé todavía cuál es el contenido semántico, definitivamente no sé qué hacer con eso, o los necesito, no sé, identificar por algo, pues, utilizamos simplemente divs. Cuando todo lo demás falla, va un div. ¿Listo? No tiene ningún sentido que usted tenga un sitio web, listo, en este momento, en donde todo estaba así escrito con divs, de house answer, en fin, y llegó el tiempo a actualizar, y usted simplemente haga un buscar y reemplazar y diga, todo lo que diga div, cámbiamelo por section. Porque como section no se sabe qué significa, o de pronto no es tan claro, o de pronto para mí es más semántico, entonces, plum, cambie todo y quede con 400 secciones o algo así. No. Esa no es la idea. O sea, ser semántico implica analizar un poco más la información y comenzar a entender de qué se trata todo eso. Más adelante veremos ejercicios un poco más complejos, por supuesto, con divs y todo eso, y maquetación y CSS, pero quería mostrarles más o menos de qué se trataba la idea. ¿Listo? Nos vemos entonces en el siguiente video tutorial.